Estos son los 120 segundos del gato de este paseo de millonarios con la suplencia frente al Deportivo Cali. Uy, eso fue un paseo. Yo no sé cuál es el río de allá de Bogotá, el de acá es Pance. Bueno, el de Cali es Pance. Paseo de olla. Baile con la suplencia. Con un Cali jugando a nada. Pero a nada es a nada. Sin ningún interés de correr ninguna pelota. Totalmente flojísimo el planteamiento de Jorge Luis Pinto. Que me da pena con el profe, lo respeto mucho, soy seguidor de él. Pero está más dedicado a ser protagonista en las ruedas de prensa. Lleva al Cali dos partidos. Bueno, pero este es el peor de todos. Partido flojo el anterior, pero este ya es el acabose. No nos hizo recordar la época de Dudamel y de Mayer Candelo porque estuvo peor. Que es la época de Mayer y Dudamel. Terrível una de sus líneas. Congo por ningún lado. Mantilla, chispazos. Velasco. Parece que como que no lo han arreglado. Entonces el viejo no corrió hoy. Si no me han arreglado los que peen, entonces no corro. Sector defensivo en una línea de tres. O como le llaman los otros cinco en el fondo. Terrible. Nunca se entendieron, nunca se encontraron, nunca se comprendieron. Y millonarios con los pelados. Toque, toque. Y el resultado es corto. Y el resultado es corto. Pudo ser más amplio. Y esto me inquieta mucho porque el Deportivo Cali se cae en la tabla del descenso. Se cae en esa posibilidad que tenía de poder alcanzar una mejor puntuación. Pero por encima de todo, recordemos que es un equipo muy flojo, muy flojo en cuanto a claridad y pensamiento. Y espero que no se vaya a caer también desde el punto de vista mental el equipo de Jorge Luis Pinto. No hay para dónde, miras para un lado, miras para el otro y nada de nada. Pero tampoco era para jugar tan terriblemente. Tampoco era para el fiasco que han hecho hoy. Para lo terrible, esa terrible presentación. Desastrosa presentación del Deportivo Cali. Nada de nada. Esos centrales, nada. Aldair, nada. Tello, nada. Nada para rescatar. Pero nada. Para uno decir, por ahí es, por ahí puede ser, nada. Bueno, a esperar a ver qué sucede. Ya sabes que si vas a comprar propiedad en los Estados Unidos o necesitas alquilar, tengo la Rialtor que te va a ayudar. O sea, la agente Bienes Raíces te va a ayudar a que consigas el préstamo todo acá en los Estados Unidos o para alquilar que te consigue la casa, ¿ok? Me escribes y te doy el dato de ella. Lo mismo que, ya sabes, que me tienes que seguir en el canal de YouTube. Tengo una sorpresa para todos ustedes. Vayan para mi canal de YouTube y allá me siguen. Terrible lo del Deportivo Cali. Terrible presentación y pinto, no más ruedas de prensa, llamando la atención, profe, a poder jugar este equipito porque flojo, muy flojo. Visa de inversionista para residencia en los Estados Unidos. O necesitas arreglar tu estatus, escríbeme, te doy el dato. Y si necesitas que tu empresa aparezca en los 120 segundos del gato y le hagamos el marketing estratégico real, te lo tenemos. Y si necesitas llegar a los Estados Unidos y tener tu seguro, porque acá hay que tener Obama, Care, Medicare, todos los seguros, y por haber, también te lo tenemos. Un abrazo para todos. Feliz tarde.